¿Qué es el club de Gallos Blancos? ¿Nueva competencia en el arco con la llegada de Hugo Hernández? Sí, claro, siempre, eso siempre va a ser sano, el que haya competencia para todos, no solamente en la portería, sino en cualquier posición del campo, creo que va a mejorar el nivel del equipo. Por último Edgar, bueno, con este nuevo armado la gente está ilusionada con este nuevo propietario, ¿qué le dice esta afición que siempre ha apoyado? Que siga con estas ilusiones que siempre ha tenido, que va a ser un equipo protagonista y vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Hola, buenos días, soy Marco Jiménez, les mando saludos a toda la afición y agradecidos también por todo el apoyo que han tenido con nosotros. Y en este torneo yo creo que eso no se los puedo decir, que eso lo harán cada 8 días y cada 15 días en los diferentes estados que estaremos. Les mando saludos y esperemos que sigan juntos con nosotros en lo que queremos adelante. Jazz, bueno, pues regresando al trabajo e iniciando una nueva era con Gallos Blancos. Sí, contento de volver, de comenzar a trabajar, esperando que se haga una muy buena pretemporada para empezar un torneo y sea de la mejor manera para todos. Bien armado el plantel, ¿verdad? Sí, hablábamos, ¿no? Los que estamos, la verdad es que los jugadores que llegan vienen muchísimo a sumar y sabemos de la calidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto va a redondear todo para que el equipo pueda hacer un muy buen torneo. Te vimos en pretemporada con los tuiteros. Fuimos a echar Cáscar un ratito, ¿no? A levantarles el barco. No se pudo porque nos pegaron un baile, pero bueno, hizo ahí lo que se tenía que hacer. Un mensaje a la afición. Pues solamente que el equipo va a prepararse de la mejor manera para iniciar un buen torneo. Esperemos verlos siempre por el estadio para que nos sigan apoyando y agradecerles que nos vuelvan a abrir las puertas de este. Negro, bueno, pues de regreso al trabajo y con una nueva ilusión en esta nueva etapa de Gallos. Sí, la verdad que cuando inicia un año deportivo, la verdad que contento, ilusionado, con muchas expectativas. La verdad que después de todo lo que se pasó en el torneo pasado, con los problemas que hubo en torno al club, la verdad que ahora con un nuevo dueño, todo, hay muchas expectativas, ¿no? Esperemos que traiga estabilidad, ¿no? Sobre todas las cosas. Y bueno, después lo deportivo creo que va a venir como consecuencia. Da certeza exacto, ¿no? Que ya pues está concentrado en lo que es en la cancha. Y bueno, darle las satisfacciones que merece esta afición que nunca ni en las malas dejó de apoyar el torneo anterior. Seguro, seguro, creo que es lo principal. Está tranquilo para pensar nada más en jugar, en ganar, en aspirar a cosas importantes. Creo que este equipo tiene todo para aspirar a eso, ¿no? Tiene una gran afición atrás que respalda al equipo, ¿no? Y se vio el torneo pasado en la adversidad como entre todos hicimos uno y salimos adelante. Así que esperemos, esperemos que este nuevo ciclo que comience, esta nueva etapa, venga, venga. Gracias por tu apoyo y esperamos que esté con nosotros en este próximo torneo.